Bueno, estamos aquí Empezando a jugar una rejilla de Mario Kart contra todo el mundo Yo, Mude Aries, contra todo el mundo El mundial, todo eso El juego salió Permítame, dame Está bien Primero en Japón, como siempre El juego salió justamente durante el mes de abril del 2008 Bueno, en Japón fue 10 de abril del 2008 En Europa el 11 de abril El 11 de abril El 11 de abril Australia Nueva Holanda El 24 de abril del 2008 Norteamérica Estuviendo México El 10 de abril del 2008 Y Corea del Sur El 10 de abril del 2009 Así que... ¿Para qué verán? El심 Puede ser? Como verán, ahí voy a poner el Sony de un otro video que tengo, de un clásico, donde inició todo esto, de este tipo de carrera, de Mario Kart, el primer Mario Kart de Super Nintendo. Te lo voy a poner en la descripción del video, o en el video también, para que lo veas. Para que termine esta carrera, que no termina, creo yo. Con varios personajes, y hay una exclusiva, yo diría. La princesa, Rosalina, algo así, que es la que ayuda a Mario a jugar, a ayudar a recetar la pantalla. Si tienes un save, de varios lugares seguro, se puede desbloquear automáticamente. Aunque a veces tarda en aparecer, pero así que. La verdad es ganando carreras, contrarelojes, igual que las motos y los carros. Igual hay las pistas también. Bueno, es un gameplay de Mario Kart de Nia, que digo ahorita Mario Kart. Como contra todo el mundo, puede salir de México. Pero de México, perdón, porque sabemos que siempre sale mal en la noche. Buena pista. Aquí están todas las de todos los juegos de Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo 10, Game Boy Advance, nada más. Una de las opciones que salieron para el juego, fue de Super Mario Kart Wii. Ya, es de Super Mario, Super Mario 2, Super Mario Kart, para Super Nintendo, que fueron los intentos. . . . . . . . No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No se olviden de suscribirse, opinión en los comentarios, apenas no les gusta el juego, pero comenten. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!